Esa mujer me está matando, me ha inspirado el corazón Por más que he dado de olvidarla, mi alma no hará razón Mi corazón aplastado, unido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele no amar ¡Gracias! ¡Gracias!